Y esta es la confianza, confianza, fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, casi queda al revés ya, Dios ya nos escucha a nosotros. Ahora aquí tenemos que entender algo, pero pastor al final para qué le vamos a pedir si es que Dios va a hacer su voluntad, eso porque no entendés nomás, porque la Biblia dice en el Salmo 37, 4 Deleítate en Jehová y Él concederá, pero por otro lado que dice, que Dios hará lo que Él quiere hacer, pero acá dice que concederá la petición de tu corazón, ¿cuál es la clave ahí? La clave es, deleítate en Jehová, ese es el énfasis, no te concederá la petición, eso es añadidura, deleítate, el hombre de la mujer que se deleita en Dios, siempre va a tener un corazón calibrado al de Dios y va a pedir, no lo que Él quiere, Va a apreciar lo que Dios desea y Dios le va a pedir.